La Llave de la Recepción La Llave Modular, parece que le falta uno o dos módulos más. He visto cajas de cuatro, así que doy por hecho, que además las tengo apuntadas aquí, de hecho tenemos una en la habitación donde comenzamos el juego. Doy por hecho que los máximos serán cuatro, pero si os fijáis parece como si hubiera espacio para una quinta. Bueno, y luego en el tema de armas, pues tenemos, bueno, lo voy a enseñar mejor aquí, ocho disparos con la escopeta, en la pistola tenemos dos disparos y en la ametralladora esta o el fusil, llamarlo como queráis, diez. Bueno, voy a ir con, de momento con la recortada, ¿vale? Bueno, otra cosa, hay aquí un sitio que estoy un poco mosca con él, ¿vale? Porque esto es otra de las cosas que creo que nos quedan pendientes. Aquí, al poner nuestra cámara, podemos entrar en esta habitación que es la 501, ¿vale? Aquí hay una cajita, que he visto varias de estas, con un candado, ahí lo veis, no tengo la llave, no sé si una misma llave, ¿vale? Abrirá todos los candados o son varias llaves de candado, las que hay que buscar, ¿vale? En tal caso, de momento no podemos hacer nada más, ¿vale? Y el problema es que el resto no recuerdo dónde estaban. Tenemos que reexplorar las puertas con el dicho su candado. Bueno, en tal caso tenemos que bajar a la recepción, ¿vale? Que, por cierto, en la biblioteca todavía nos quedan cosas por hacer, porque había un cajón que no abrimos, hay una caja fuerte que tampoco abrimos, hay varias cosillas, ¿eh? No sé si en el piso 3 me parece que había otra llave. Bueno, luego miramos, ¿vale? Tenemos tiempo. ¡Oh, como suena el accesorio, parece que se va a caer en cualquier momento! Vale, eh... ¡Ah, un tristán! Vamos a darle... Venga, a ver si con la metralladora apuntamos bien. A ver si se da la vuelta. A ver, que se queda apuntado perdido. Nada. Casi mejor para esto la pistola. A ver, lo que pasa es que mientras no me enseñe el punto débil... No, voy a dejar que se acerque y le pegue un escopetazo. Es que es mejor. Es que gasto menos munición. ¿Vale? Cuidado, porque si hay uno... ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Uno, un tristán ahí. Ahí le veis. En el suelo ese a lo mejor se levanta y otro ahí. Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto, chavales? ¿Cómo hacemos esto? Yo tengo que pasar a la recepción, que es justo la puerta detrás de ese de ahí. A ver, vamos a ver si calculamos bien. Y le doy justo, justo en el corazón. Hay que apuntar muy bien, muy, muy, muy bien. A ver, que esto... No. Yo juraría que le he dado, pero el juego hará lo que le dé. A ver, se va para allá. Y yo puedo bajar por aquí, ¿no? Pues no, no puedo. A ver qué hace. ¿Para dónde va? Imagino que vendrá, ¿no? Bueno, con mucha suerte, si le consigo atinar desde lejos... Pero claro, enséñame el corazón, campeón. Mierda. Cambia, cambia el fusil. Ahí juraría oble da. Vale. Bueno, me ha quedado sin munición de la metralladora, del fusil. Y todavía hay uno, y ese del suelo que a lo mejor también se levanta. Bueno, a ver, lo dicho, tenemos que explorar cositas, ¿vale? Por aquí. Voy a poner la luz, porque es que no se ve nada. Vale, a ver. No sé si me habrán repuesto munición. Acordaros que en el enfrentamiento contra la araña ya nos pasó... A ver, voy a mirar... Nada. Que ya habíamos mirado, juraría estos muebles, y en el enfrentamiento de la araña aparecieron munición. No sé si es que eso es así. No, eso estaba así. Vale, aquí no hay nada. A ver, esta habitación, que es... Sala de reuniones, uno. Vale, aquí está... ¿Eh? ¿Qué es eso? Pulsa para leer las notas. A ver... Venga, pasa, 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 pasa. A la última nota. La estatua esa del octavo piso también me dejó un poco mosca. La gente estaba durmiendo aquí. Ha tenido que ser noches complicadas. Vale. Pues sí. Vale. Bueno. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esto qué es? ¿Una caja fuerte? Esta ya la abrimos, yo creo, ¿no? A ver. ¡Uah! ¡Caramba! A ver si por aquí hay algo. ¡Ey! ¡Bah! Eso. Anda, mira, esto se puede girar. A ver. A ver, espera un momento. Salte, salte de la... ¡Ah! Y también aquí. ¡Ah! Pero son... Los iconos son opuestos. Tiene una inscripción, ¿no? Parece. A ver. ¿Se puede girar? Es que no consigo ver. No distingo. Está muy difuminado. No sé lo que pone. Pero parece que tiene como un texto. Como una marca de ponerlo así hacia abajo, ¿no? ¿No? No hace nada. No. No. Y a ver, en el otro lado. ¡Vaya, vaya, vaya! La caja fuerte que estaba cerrada, ahora ya no lo está. Punto para mejorar el equipamiento. Vale. Cinco de mejora. ¿Y esto qué es? ¿Moneda metálica? A ver. Veinticinco a la derecha, quince a la izquierda, veinte a la derecha. Esto es una combinación de una caja fuerte. De las que hemos visto hasta ahora. La voy a apuntar. Veinticinco. Veinticinco. Quince. Veinticinco. En la biblioteca había una caja fuerte. Bueno, no una caja fuerte. Había un cajón. ¿Os acordáis del cajón ese? Bueno, luego lo miro. A ver, ¿qué más cosas hay por aquí? Libro antiguo. Un viaje a la mente. Nada más, ¿no? Mira, mira, mira. Balas de pistola. Y de escopeta también. Tres de pistola. La voy a recargar. Vale. De escopeta me da una, creo nada más. Vale. Vamos con la escopeta. Porque a fin de cuentas, los tristanes yo creo que se matan mejor con un tiro bien dado en el corazón y ya está. Vale, parece que yo creo que por aquí no hay nada más para coger. Pero aún así, nosotros miramos con la cámara a ver si hay algo en el otro lado. Una especie de máquinas. Parecen como servidores, ¿no? Esto no sé ni qué demonios es. Mira, una llave inglesa y un baúl, pero no, no se puede hacer nada con él. El escuadro sigue estando. Vale, pues aquí no hay nada más. Vale. Vamos a la biblioteca, a ver. ¿Por dónde se lleva la biblioteca? Está en la zona de las salas de conferencias. Voy a mirar bien. De no dejarnos nada. Vale, ¿todo bien por aquí? Sí. A ver. No, no hay munición. Es que en el combate contra la araña, ¿os acordáis que al mirar con la cámara desde el otro lado, nos apareció munición, mágicamente, macho? Digo, nos han repuesto un poquito ahí. ¿Nos han visto cortitos de munición? No, pero aquí me parece que nada de nada. Esto ya está saqué, oye. Todo. A ver. ¿Eso qué es? Nada. Voy a dejar los cajones abiertos, porque así sé los que he abierto. Mira, 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 han repuesto un poquito. O me la había dejado yo antes. Bala de pistola 2. Que la voy a recargar ahora mismo. ¿Ese ruido? No sale nada, ¿no? Vale, ¿y puedo mirar a través de aquí? Es que han puesto como bloqueos. Esto antes no estaba bloqueado, macho. A ver. Si han repuesto ahí, a lo mejor han repuesto aquí. Vamos a mirar, a ver. Si la cámara nos enseña algo más. A ver. Algo de munición por ahí o algo. Nada, ¿no? Joder. Pues estoy bastante seco de munición, ¿eh? Vale, pues nada. Vamos con la linterna. Bueno, pues esta zona está... Miren, las bibliotecas que están en el otro lado. Aquí, mira. A ver. No, aquí no creo que haya nada. Aquí lo único que se cogía era eso. Y ya lo cogimos en su momento. Y no tiene pinta de que haya nada más, ¿no? Estazo rápido. Que no tardamos nada. Vale, fuera. Venga. Aquí no hay nada. Vamos a la biblioteca. Porque tenemos la combinación esa. A ver si esa combinación nos hace algo. Vale, estamos aquí otra vez. Hemos venido en el ascensor que está... A ver, no lo pone ahí en el piso 1. Correcto. Vale, a ver. La historia es... Me tengo que quitar a los tristanes. Vale. Me tengo que quitar a los tristanes. Vamos a ver. Por aquí no hay nada para coger, ¿verdad? A ver, la biblioteca está ahí adelante. Vamos a mirar. Vamos a mirar. A ver, aquí hay algo. No me había dejado nada. Mira, aquí hay otro de estos. Voy a mirar a ver si han repuesto. Como digo yo. Mira, 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 mira. Que esto no sé si es que han repuesto o me lo había dejado yo anteriormente. Voy a dejar los cajones abiertos. Porque si hay uno... Voy a mirar todo. Porque si me he dejado ese, me he podido dejar más cosas. Vale, vamos a seguir. Vamos a ir directamente con esta cámara. Busco muebles, tal, lo que sea que pueda registrar. Vale, este es el acceso a la biblioteca. Vale, ahora miramos. Vamos primero a investigar. A ver si hay trileros por aquí. Vale, esto está despejado. Mira, otro de estos. Pero va. ¿Eh? ¿Qué es eso? Nada. ¿Eh? ¿Y esto? Hostia, de hueco, mamá. Me había dejado ahí también, tío. Joder, tío. Yo no sé si esto lo he registrado. Yo creo que sí, ¿no? Y me había dejado eso ahí, macho. Pues ya me hace registrar todo. Porque me he podido dejar cosas. Venga, sigamos con nuestra cámara. A ver. Nada ahí. A ver. Ahí tampoco hay nada. Hay nada. No voy a tener tantas suertes. Vale, por aquí está todo. A ver este último. Venga, a ver si hay suerte. Ahí no tenemos nada. 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 Nada de nada, ¿no? Vale. Y esto está bloqueado y ya no puedo pasar. Vale, venga, vamos a la biblioteca. Creo que ya sí que lo tenemos todo registrado. Así que ya hay que trastear aquí. Vitear. A ver. Tenemos esta caja fuerte. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve dígitos. ¿Vale? No tenemos el código. Con lo cual, de momento, aquí no podemos hacer nada. Bueno, pero yo lo que quiero mirar es el cajón ese que me mojó muchísimo. Ah, por cierto. Que tengo esto que lo puedo combinar. No, 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 no. ¿Con qué se combinaba esto? Ah, eso se combinaba con... No, espérate, a ver. Para hacer vendas. Ah, claro, y esto es una venda. Me hace falta lo que combino con esto. Vamos. Bueno, espérate, vamos a ver. Te cargamos para hacer hueco en el inventario. Vale. A ver. Esto lo desplazamos y dejamos un hueco. Llevo mucho, muchas cosillas, ¿eh? Muchas cosillas llevo ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es el cajón que he tenido. No, este no. Este. Vale. Veinticinco a la derecha. Vamos a ver. Veinticinco. Luego el siguiente es quince a la izquierda. Y luego el siguiente es veinte a la derecha. ¿Ha pasado algo? Sí, se ha pasado. Eh, no te cierres, no jodas, que tengo que coger eso, eh. Ay, es que el juego a veces hace unas cosas, tío. Llave de una caja fuerte. Hay una caja fuerte. Ahí la leche. A ver. Foto antigua. Ah, fotografía antigua de una nueva casa. Es la caja fuerte que acabamos de mirar, de los nueve dígitos, ¿no? Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. El ocho está tachado. Y eran nueve dígitos. Del uno al nueve está quitando el ocho. Doy por hecho, ¿qué es esto, no? Vale, se queda ahí, ¿no? Bueno, pues dejamos esto abierto como para ver que lo hemos mirado. Y aquí tampoco hay nada, no. Vale, a ver si la cámara nos dice algo más. Uh, ¿cómo cambia esto? La Virgen. Nada, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto lo mire todo, ¿verdad? Sí, esto está mirando todo. Eh, eh, eh. ¿Y eso qué es? Depósito. Anda, esto lo combinamos con esto. Y otra bendita. Muy bien. Y esto lo desplazamos. Sí, un poco de orden en el inventario. Bueno, ya me toca abrir todo porque ya parece que han repuesto en algunos sitios, ¿eh? Vamos a mirar. Ahí. Y esa de ahí no sabe. A ver si la cámara me dice algo. Me había dejado balitas o algo por aquí. A ver, a ver, a ver. Nada. Vale, bueno, pues. A ver. Está esto de aquí que me tiene muy mosqueado. Que esto es una caja fuerte. Vale. A ver si la llave de metal de la... Sí, la caja fuerte de Stephanie es aquí. O sea. ¿Qué es eso que hay ahí? Señor, los webp's están todos aquí. Todas las piezas están en su sitio. Aunque aún, chicos, sin entender cómo va el plan, sé que está en marcha. Tengo la sensación de que esta vez hemos dado con la persona indicada. Todo por el libre albedrío. Stephanie. Joder, con la Stephanie. Qué vividora es, ¿no? A ver, que se nos ha debloqueado. La gente... ¿Y para quién estará trabajando Stephanie? Al parecer, sabía con esa actitud quién estaría aquí. Me está manipulando. Debo ir con pie de plomo. Sí, ya, ya. De eso no se hemos dado cuenta. A ver, levanta. Y por la cámara a ver si hay balitas o algo por aquí. Mira. Cuatro iconos. Aquí estamos. Ahí es una de las... Una de las cajas que tengo que abrir cuando tenga la llave modular con cuatro. Vamos a abrir por aquí. Porque puede haber balitas o algo. Venga, a ver la cámara. Si nos dice si hay balitas... No, directamente nos cambia esto. Vale. Y esta ya la abrí. Esta era de tres y ya la abrí. Bueno, vamos a... Vamos a... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde estaba la caja fuerte? Que tengo nueve dígitos. A ver si es esto. Ponemos la cámara. Y interactuamos. Era del uno al nueve, evitando el ocho, ¿no? Pero había que empezar en el cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y el nueve. ¡Bingo! Y eso, ¿qué demonios es? Tres llaves de metal. Más uno. Para una cerradura triple o algo así. A ver. Se usa para abrir cajas fuertes o taquillas. ¿Pueden ser estas llaves las que abren los candados? Cajas fuertes o taquillas. Pues pueden ser las llaves que abren los candados. Perfectamente. La que os he dicho antes del piso cinco. Con lo cual, si son tres. Es que hay tres candados en total por abrir ahí. Bueno, o para otra cosa y es una cerradura de tres llaves. No sé. Bueno, el caso es que ya esto lo tenemos hecho, ¿no? Ya lo hemos mirado. Vale. ¿Cómo está la cosa? Está calmada. No hay enemigos. Tengo que bajar. Voy a bajar a recepción. Vale. Y en recepción va a haber trileros. Porque tengo que pasar por donde están esos. A ver. Está aquí abajo, ¿no? A ver. Que no le veo al trilero. Espérate, a ver. ¿Dónde está? ¿Ya no están? A ver si es que se ha movido. No, está ahí. Lo que pasa es que se ha colocado en una posición el condenado. Tengo que acabar con ellos. ¿Cuántas amonigen tengo? Cinco. Venga. Se trata de apuntar bien. Estoy muy lejos, pero... A ver. Es que no le voy a dar. Estoy muy lejos. Ahí le he dado. Vale. Genial. Encima desperdicia ganas. Es que es bastante complicado. ¿Cómo se mueven? Venga. Ese parece que ha caído. No. He gastado cuatro balas. Para nada. Venga. Vamos a pegarles un escopetazo. Voy a dejar que se acerquen. Bueno. ¿Y este qué pasa? ¿Que no le he hecho daño? No. Date la vuelta. Condenado. Fuera. ¿El otro ha caído? Sí. Pero me han tocado. Bueno, a ver. Estoy... Tengo la pinta de la vida. Vale. Al final disparar desde lejos con la pistola es un poco lotería. Encima se ha quedado bugueado. Medio en el aire. Medio en la escalera. Bueno. Aquí hay que mirar cosas. Porque aquí va a haber munición a punta pala. Segurísimo. Vamos. A ver. Tengo... Esto me tiene a mí mazo de mosqueado. El cacharro este. Este cacharro no sé para qué vale. Es que tampoco sé lo que es. No sé si hay que hacer algo ahí. Pero yo tengo una hoja de papel. Con unos símbolos. Pero no. Provee a hacerlo. Que me lo dijo un suscriptor. Y no sirvió para nada. Así que doy por hecho que haya que hacer algo ahí. Voy a mirar con la cámara. A ver si por aquí me he dejado algo. Antes. Ahí no hay nada. Aquí tampoco. No tiene pinta de... Aquí no han repuesto. Por cierto. Ahora que lo digo. Que estoy mirando con la cámara y parece que tiene poco alcance. He conseguido puntos de mejoras. De hecho tengo 15. Mira. Aumentaré el alcance del modo misión nocturna. Pues sí. Va siendo hora. Vale. Ahora vamos a poner la cámara. A ver si ahora se ve más con el modo misión nocturna. Sí. Se ve algo más. Vale. Aquí no hay nada. Eso tampoco. Nada. Aquí no hay nada. Estoy registrando pero es que no. Estoy aquí la que yo diciendo sin munición pero nada de nada. A ver. Venga. Pues no esperamos más el tiempo y vamos a ir aquí a la recepción. A ver. La llave de la recepción era esta. Voy a usar. Vale. La historia es. ¿Me ha descartado la llave? Sí. Me la descartado. Con lo cual esta la desplazamos y vamos a colocarla ahí. Luego subiré al quinto piso a ver ese candado porque me tiene mazo de mosqueado. Venga. A ver. Un poco de luz, hombre. Esto es una especie de comedor, ¿no? Mira, 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 mira. Dos balas de pistola. Bueno. Me la doy una piedra. Ya son tres las que tengo. Vale. Nada por ahí. A ver qué más cositas hay por aquí. Que estoy buscando. Por aquí nada. Allí hay una caja registradora, pero parece que no puedo ni siquiera llegar a ella. El baúl, que no lo necesito ahora mismo. Mira. Un cartucho escopeta. Joder, macho. Qué generoso, ¿eh? A ver. Dime que hay algo que no he visto. Por aquí. A ver el baúl. Y eso que es un libro. Se puede coger, mire. Libro antiguo. Los mundos múltiples. Parece que es volumen 3. No tiene nada, ¿no? No. Pues aquí no hay nada más. No hay nada más. Eso que es. Nada, nada, nada. A ver, lo que esto, lo que doy por hecho, que es que en el mundo, en el otro mundo, en el que miramos con la cámara, por así decirlo, hay cosas que luego en el mundo principal no se ven. Pero no es al revés igual. Me explico. Por lo que veo, mira. Lista de huéspedes estimados, nombres y profesiones. Roger Leitao, Roger Linspaiva, Ricardo Lima. Ese somos nosotros, físico, investigador y doctor en filosofía. El resto de los nombres veo muchos. Rita Luz, Rivaldo Lemes, Soares, Rafaela Littenberg. No hay nada por aquí. Un teléfono. No funcionará, claro. Mira, pero aquí hay una bendita. Que ya con estas son tres, ¿no? Como no como ocupa espacio, me quedo con las tres. Vale. Eso está bloqueado, pero voy a mirar aquí, a ver si por el suelo me han dejado algo. Nada. Nada de nada. A ver, ¿qué más cositas hay por aquí? A ver, documentos o algo. Vale, sí, ahí tengo que dar la cámara seguramente. ¿Qué pone? No tiene selección. Muy bien. Nada, por aquí. Esta puerta imagino que dará al mismo sitio. Con lo cual ahí no hay nada que hacer. Venga, pues vamos. Me dice que no tengo lección. Vale, podemos pasar. A ver. Y eso es ya las afueras del hotel, ¿no? Rompo el cristal y me voy. A ver, por aquí no hay nada. Ese papel de ahí. ¡Eh! Mala de metralladora. 12. Sí, señor. Vale. Mira, mejoras también tengo aquí. Uno de mejoras, nada más. Solo tengo uno ahora mismo porque... No, tengo seis, me parece. Y una caja de tres. Esta la puedo abrir con la llave, ¿vale? Tenemos el símbolo de God of War, ¿vale? El ohmio, arriba a la izquierda. La Y y la N con la pata larga. Pues vamos a usarla. No. A ver. Usar. El símbolo de God of War. Ahí. La Y y la N con la pata larga. Ahí. ¿Qué tenemos aquí? Una llave de metal de la sala de administración. Vale. Y esto es un circuito electrónico. ¿En qué piso estaba el ascensor que necesitaba el cambio de circuito? ¿En el quinto no era? ¿En el tercero o en el cuarto era? ¿Tercero o cuarto? No me acuerdo ahora mismo. Vale. ¿Ey? Suena un teléfono. Bueno, pero ahora voy a cogerlo. Primero voy a mirar a ver si no me dejo nada por aquí. No, ¿no? Ni nada más. Vale. A ver. ¿Qué pasa por aquí? Ponte, ponte la cámara. Es el teléfono ese que no tenía línea. ¿Qué casualidad? Ahora sí la tiene, ¿eh? A ver. ¿Quién llama? Serán los de Yastel, seguro. Los pesados. ¿Qué pasa por aquí? No. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? Ahora, todo lo que parece que estás tratando de hacer es me matando. Ok, mira, me entiendo por qué estás contento, pero por favor, escucha a mí por un segundo. Me desculpe, ¿vale? Me desculpe por la estatura por lo largo de lo que podía, pero al que escucho el piano de la playa, tenía que correr. Me pensaba que ya estaría muy bien por ahora. Si, no hubiera dicho que no hubiera dicho que me hubiera encontrado ahí. Sé que no de esto no tiene sentido para ti ahora, pero necesito que entiendas una cosa. Si queremos salir de aquí vivo, tenemos que trabajar juntos. Sabes, trabajando con ti y salir de aquí vivo, no parece que se encuentran muy bien juntos. Roberto, no tienes una opción. No hay una forma de salir de los niveles principales. Los otros survivors cerraron todos los entranos y descanos en el hotel, todos ellos. Dios mío, ¿es esto algún tipo de broma de mal? ¿Cómo puedo confiar una palabra que te dice después de todo lo que me puse? Si quieres riesgar tu vida a buscar en el hotel por un escape route que no existe realmente, tú eres mi invitado. No pensaba así. Ahora, escucha. Hay un gran laboratorio debajo del hotel, y solo hay una forma de salir a la calle. Bajo la estatua en el cuarto cuarto, hay un pasaje que te llevará a un elevador. Para acceder a este pasaje, necesitas ir a la oficina de administración y abrir el barco de la mesa. Dentro de ahí, encontrarás más información. Esto es realmente importante. La chica necesita su ayuda. ¡Holy shit! Vale, genial. Genial. Un laboratorio del sótano. Este sitio tiene más secreto de lo que me podría imaginar. ¿Qué clases de experimentos se habrán estado llevando a cabo en un lugar como este? Este camino cerrado, sin duda, es más que un simple oculto. Estos monstruos... Puede que ese sea el origen de todo esto. Debería poder hallar más respuestas ahí abajo. Un laboratorio, ha dicho, debajo de la estatua, que se accede, bueno, debajo del hotel, se accede debajo de la estatua del octavo piso. Y tengo que ir a esa administración, que por cierto, tengo la llave, está aquí, ¿vale? Con lo cual, bueno, tan difícil no lo tenemos. Y al bicho este le han pagado un cacharrazo y ha salido volando. Él y se lo han cargado. Será nuestro amigo... ¿Quién ya sabéis? Vale, genial. A ver... A ver... Es que es un teoría del matiro con él. Voy a poner la escopeta, ¿no es acaso? Anda, mira, no entra. Se ha quedado pillado, tío. Bueno, se ha quedado pillado, o que esto es como una zona segura de que aquí el juego te respeta. Vale. Hay que hacerle la porra, chavales. A ver... Gastar munición en él no me lo planteo, sinceramente. A ver, nuestro amigo... El de la más cara con la mochila de los cazafantanas que lleva ahí. A ver cómo le hago la pílula a este colega. Bueno, lo bueno es que él es lento, ¿vale? Él es lento. Claro, pero en el momento que me muevo, me marca. ¿Lo veis? A ver si salgo un poquito. ¿Vienes? Joder, me tiene... Con la tontería me tiene a correr el agua aquí. Si paso, me enchufa, seguro. A ver si puedo hacerle una pílula así. Bueno, parece que lo hemos conseguido. Mierda, hay un trilero ahí, tío. A ver si le puedo hacer la pílula del trilero también. Así, así, asá. Sí, asá, tira pa'lante, los gilipollas. Bueno. Vámonos. Eh, ¿por dónde era? El ascensor, ¿dónde estaba, tío? Me sigue, ¿no? No me jodas, tío. Me han cortado el paso, tío. Pero, ¿y esto? A ver, es que no sé dónde está. Se ha quedado abajo, ¿no? ¿Y el trilero que había? ¿Y el trilero que no está por ahí? ¿Qué coño? ¿Viene por ahí, no? Hombre que viene. A ver. Bueno, en la biblioteca le puedo hacer la pílula. Porque tiene esa liga al otro lado, ¿vale? Aquí. Vamos a ver si le puedo hacer la pílula. Vente para acá, campeón. Eso es. Vente para acá. Espero aquí al otro de la mesa. A ver si aquí entra. Ha pasado el árbol, tío. Ni me ha visto, el gilipollas. Ni me ha visto, ¿eh? Cuidado que viene, eh. Cuidado que viene. El que viene te están. A ver. No, entra a la biblioteca. Fijaos. Con machote. Voy a aprovechar que te has quedado ahí atascado. Haciendo el gilipollas. Yo me doy la vuelta por aquí. Bueno, un trilero. Paso a pasar corriendo, el trilero. Adiós. Mierda, esto está cerrado también. Allí está el ascensor. Tendré que dar la vuelta por aquí, entonces. ¿Otro trilero? A ver si puedo pasar corriendo. Sí, dale. Sí, paso corriendo. ¿Qué pasó a esta munición con esta gentuza, tío? Me tengo que largar al ascensor echar dos, tíos. Y que me sobra la munición. Ven, que hemos llegado al ascensor, chavales. Dale. No me jodas, tío. ¿En serio, tío? ¿Pero quién? ¿Quién coño me ha? ¿Un trilero? Hace puñetas, trilero. Vámonos. Puedo subir por la escalera, ¿no? Lo que pasa es que espérate, espérate un momento. Puedo subir por la escalera. El ascensor aquí está roto. Allí hay un trilero. Ya. Vamos por aquí. A ver. ¿Es dónde va? No sé si nuestro amigo nos sigue, nos sigue. Vale. Estamos en el piso 3. Ah, pero para subir al piso 3. Joder. Uno, dos. ¿Cuántos trileros vienen, macho? Venga, tengo tres disparos. A ver si alguno me quito, por lo menos. Venga, tengo tres disparos. Vale. Puedo, me ha gastado la pala. ¿Qué me queda? Cinco disparos de escopeta. Vale. Lo que me interesa, mira, se ha quedado buggeado. Lo que me interesa es saber si viene nuestro amigo. No, se ha quedado en el piso de abajo. Vale. Paso también la otra vez, si os acordáis. Esto es... Por aquí, por aquí. Así había un exceso... Por el baño era, ¿no? Sí. Cámara. Eso es. Vale. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué más? Vale. Se ha ido la música, con lo cual ya no nos persigue. Perfecto. Vale. Bueno. Trescientos ocho. Nada por aquí. Aquí puede haber tríos. Tener cuidado. Piso tres, ¿no? Vale. A ver si era aquí donde había que poner el circuito. Sí. Vamos a usar. Vale. A ver, ¿cómo era esto? A ver, ¿por dónde empezamos, chavales? Vale. Ahí. Bien. Vale. Eso lo tenemos. Vale. Perfecto. Venga. Ese ahí. Bien. No, ese no está bien. Ahora sí. Bien. Vale. Ese yo creo que está bien. Lo único que hay que girar es este de aquí. Vale. Lo tenemos, chavales. Lo tenemos. Lo que pasa es que entonces estaba que girarle, ¿no? Ahí está. Este no está bien. Ahora sí. No, ese estaba bien puesto. Es este que no está bien puesto. Bingo. Vale. Cuidado por si hay sorpresa que voy a ir el ascenso, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver. Ahora mismo estamos en el piso 4, ¿vale? Voy a mirar porque no sé dónde era donde estaba lo del... Bueno, tengo una... Una en el piso 5 tenemos. A ver. Dale con la cámara a ver si hay sorpresita. Nada por aquí. Nada. Nada. Vale. Es que recuerdo haber visto... Vale. Por ahí no puedo pasar, con lo cual... Nada. Ahí no puedo hacer nada. Aquí tampoco puedo entrar. Está bloqueado. Y ahí tampoco porque no puedo acceder. Puedo subir por ahí. O por el ascenso. Bueno, pues vamos a subir por el ascenso a ver qué pasa. Y vamos al piso 5. Porque tengo... Eso. Y luego voy a mirar en el 6. Lo que me suena a mí... Que he visto llave... Varios sitios donde... Donde usar la llave esa que coge de candado. A lo mejor me dan balas o algo de eso. Vale. Bueno. ¿Esto está despejado al momento? Sí. Vale. La habitación era la... El fondo. La que veo que utiliza la cámara para entrar en ella, ¿no? Esta de aquí. Vamos a ver si hay suerte. Y la cajita esta la podemos abrir... Con la llave de candado que tengo yo. Sí. Parece que sí. ¿No? ¡Olé! Efectivamente era una llave de candado. Un engranaje con números. ¿Qué será eso? Vale. Y un ojete mejora. Vale. O sea que son objetos... A ver. El engranaje de los numeritos. ¿Esto qué es? En algún tipo de maquinaria. Me voy a echar una de estas, por cierto. ¿Usted cree? Vale. En algún tipo de maquinaria. Un engranaje, tío. ¡Ah! El cubo. El cubito. El cubito. El cubito. Vale. ¿Se me ha descartado la llave? No. Tres llaves. Con lo cual... Hay más. Hay más. Vale. Hay más. No. Vale. Pues ahora hay que buscar el resto de candados donde se abre. Eso me parece que en el piso 6 había uno. Pero ya no. Es que no estoy seguro. Nuestro objetivo sigue siendo ir al piso 8. Pero... Ah, mira. Si tengo aquí un maúl. Puedo coger el cubo. ¿Dónde está el cubo? El cubo. Aquí. Retíralo. Vale. A ver. Usar. Vale. Vale. Esto se colocaba... No. Eso... Ese va ahí. Vale. Ahora ese irá ahí. Y el grandón... No. Es que solo tengo dos. No. No funciona así. Ese engranaje no va ahí. Engranaje con números. Es una combinación, ¿no? A ver. Espérate. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Esto es para alguna caja fuerte o algo. Como... Para poner una caja fuerte. Pues no. No era ahí lo del cubo. Porque esto... Lo combino con esto. No. Nada. Bueno. Como no sé dónde va de momento... De momento voy a guardarlo y me dejo huecos libres. La moneda creo que también la voy a guardar. Porque no tiene pinta. No se descarta. Pero no tiene pinta de que... Guardar. Y esto también. Y esta es la llave de metal. Vale. Pues esta. Desplazo. Vale. Vale. 504. Busco más puertas donde poder usar. Vale. No puedo subir. Tengo que tirar por aquí. Al 6. Es que vi candados, tío. Pero es que no me acuerdo ahora mismo dónde coño vi los candados, tío. Vale. Fue en habitaciones. A ver. Una cajita que esté cerrada. Con una llave de candado. Algo así. Nada por aquí, ¿no? Hay una caja fuerte, ¿no? A ver. No la he abierto. Esta caja fuerte. Cuidado. A ver. Vamos a ver si hay un código. Darme un código. Mira, mira. Taquillas. A ver. No hay nada. Cierra. Vamos a ver si he repuesto algo por aquí. Nada. Le falta algo ahí. Anda. Pues mira. Ya sé lo que es. Le falta lo de... Lo del dial. Sí. Eso se pone... A ver. Espérate. Espérate. Espérate un momento. Espera. Antes de hacer nada. A ver si puedo usar esto. No. No me deja, ¿no? Ahí hay que poner la rueda que acabamos de encontrar. Segurísimo. Nada. Vale. Vale. Ahora, pero necesito ahora ir a... A un baúl. Tengo que volver a dejar al piso 5, ¿no? Vale. A ver si por aquí había algo. Ahí no hay nada. Nada. A ver. A ver, espérate. A ver si me he dejado sin querer y abrir alguna cosita por aquí. Y hay cosas. No. Vale. Todo ok. Bueno. Pues esta la descartamos también. Es que no recuerdo dónde estaban. Las llavecitas dichosas de los candados, tío. A ver si por aquí hay suerte. Están todas bloqueadas. Nada. A ver aquí. Mira. Eh. Me había parecido ver algo. No. Es un reflejo. ¿Eso qué es? ¿Termómetro? ¿Digital? No. No hay nada. Esa rueda me va a abrir esa taquilla y lo sabéis. Lo que pasa es que aquí para encontrar... Mira. Voy a dejar todo abierto porque es que a lo mejor me he dejado cosas. Ahí no hay nada. Ahí tampoco. No, déjalo abierto, déjalo abierto. Ahí tampoco hay nada. Y nada. Esto está en la salla. Ahí hay un fiambre. No quiero abrir lo de la tabla. Por si acaso. Vale. Es que no me acuerdo dónde está más lo de los calnaditos. La techosa llavecita de los calnados. Joder, qué ruido hace el reloj. Qué ruido hace el conejo de reloj. Vale. Aquí nada. El conejo este que me tiene mazo de mosqueado. Ahí no se abre nada. Cerrado. A ver esta llave. ¿Esta era de candado también? Sí, mírala. Aquí está. Voy a usar. ¿Y eso qué es? Mejora. Pero bueno, ¿y esto? ¿Otro engranaje de números, tío? Pues no, no va con la taquilla eso, tío. No va con la taquilla, tío. Yo pensé que iba con la taquilla. Estos engranajes encajan en algún tipo de maquinaria, tío. Tiene que haber otro, 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 otra de esas de candado, tío. Lo que pasa es que a saber dónde está. A ver el busto. No, por ahí no puedo pasar. Vale. Pues... Pues, pues, pues... Está cerrado, ¿no? Sí. A ver, vamos a volver un momentito a ver eso de... Porque por aquí... No puedo bajar. Tengo la palanca, por cierto, para bajar escaleras. Que a lo mejor en esta zona se puede utilizar. Vale, aquí no puedo hacer nada porque esto está cerrado. Me parece que voy a tener que ir a un baúl. A ver. A lo mejor por aquí... Ajá. Vale, eso hay que utilizar la palanca. Vale, o sea, tengo que ir a un baúl, sí o sí. Sí o sí. Vale, venga, vamos a un baúl. Y me voy a... No sé si traerme el otro engranaje. ¿Qué tiene pinta de que los engranajes parecen...? Bueno, ahora lo pruebo. A ver si es que a lo mejor se combinan entre ellos. O es para alguna caja fuerte. Porque si os fijáis el dial que tiene el engranaje aquí... Si os fijáis tiene números. Como para girar para una combinación. Bueno. Miraremos, a ver. A ver aquí dentro. Esto no sé si lo miré en su debido momento. Venga, a ver si hay magia. ¿Hay magia? No hay magia, no. Vale, necesito ir. No sé si puedo bajar aquí. Hay 5 o 5, pero creo que esto está bloqueado, ¿no? No sé si puedo bajar, vale. Lo que pasa es que me obliga a dar toda la vuelta. A ver. Por aquí quizá que esté... El candado que me falta, a ver. Pero unos enemigos no hay. Vale. Me sigue faltando una llave de candado. O sea, una caja de candado. Aquí no hay que hacer nada. No hay nada por aquí. Voy a ver si la cámara me dice si hay magia. Nada, ¿no? Vale. Hay que ir al baúl. Al baúl del quinto piso. Vale. ¿Qué es el engranaje? No sé si a lo mejor se puede combinar con el otro. Es que tiene pinta de ser un engranaje de estos de caja fuerte. De estos dos, un dial. Los que giran. A ver. A ver. Me tengo que traer la palanca también, ¿eh? Vale. A ver, primero voy a coger el otro engranaje. Que lo he dejado aquí con números. A ver si lo puedo combinar. Y la barra metálica que me bajaba las escaleras, tío. A ver. Combinar. No. Esto hay que colocarlo en algún sitio. Vale. Pero como no sé ni dónde, porque no lo he visto, dónde hay que ponerlo. Lo vamos a... Guardar. Guardar. Y guardar. Vale. El resto de cosas... Condición de esta no tengo, ¿no? Bueno. Pero tampoco tengo con dos espacios. Vale. ¿Eh? Y esto lo abrí. Venga, a ver si hay magia. Me sale unas balitas. ¿No? Vale. Venga, otra vez al asesor. Al... Matisse. Ah, man. Bueno, que esté tranquilo, no hay trileros Esto no lo he mirado antes Pero ya que estoy Busco una besa de candado A ver A ver si por aquí hubiera alguna Estos archivadores Mirado, mirado todo Ah, mira, me permite pasar y comunicar Con la otra zona, vale Vale, no me acordaba de esto Dichoso puzzle este De las narices, nada ¿Dónde estará la otra caja, tío? La del candado, porque tiene que haber otra ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Venga, vamos a abrir con la palanca Eso que vimos Pon la vuelta por aquí Voy a poner la luz Que digo yo que se abrirá con esto A ver La barra esta, ¿no? Sí, correcto Cuidado que se me cae la escalera encima A ver, ¿dónde estoy? Vale, estoy aquí Y tiene una llave Que no me vale ¿Para qué he venido aquí? A ver Si hay magia ¿Y para qué cojones vale esto? Ah, que es que hay otra Jejeje Que es que había otra Eso es Eso es Ahora sí Me gusta más esto que suene Mira, munición De escopeta Munición de Pistola Ocho balas Y mejora cinco ¿Y qué dice eso? No tienes elección Sí, no tengo elección Pero mientras me deis munición Mejor, ¿eh? Vale, pues Ya está todo aquí Esto se puede abrir No, ¿qué hago? ¡Hostia! Una magnum, tío No me jodas Equipala Abajo Sí A ver Dos disparos Uf Vale Voy a dejar la metralladora En el baúl Porque además me ocupa Dos huecos Y la palanca Yo creo que no sé Si la voy a necesitar Vale, vale, vale Bueno, vamos a recargar malas Vale La escopeta también Vale, está recargada Pues ya está Tengo un hueco libre Vale, estupendo Esta magnum Esta será La típica pistola Para los jefes ¿No? Para nuestro amigo Gol de Pero aquí No me deja de bloquear La puerta Con lo cual De momento Nada Vale Pues venga Vámonos Porque aquí ya Lo he hecho Eso valía simplemente Para cogerle la mano Que te lo puedes perder Si te vas directamente Al piso 8 Vale A ver si en el piso 7 Es donde estaba La otra caja Que nos falta A ver ¿Viste ¿Viste? ¿Hay algo? La cordura del look Una botella de agua Ahí Vale Vale Si tengo que ir Para el ascensor De la vuelta Por el otro lado Entonces No A ver Bueno Voy a bajar Por aquí A ver Es que si por aquí Me he dejado algo No Es que esto está Todo explorado No No voy a seguir Dando vuelta Porque al final Me voy a perder Se salía ¿Por dónde? Por aquí Eso es Que el otro Es la otra zona Vale Madre mía ¿Cómo está esto? Tío No puedo Largar De esta planta Muy bien Vale ¿Dónde estaría? Vale Esto aquí Esta cerradura La llave No la puedo utilizar No Vale Ahí hay que poner Algo Tío Hay que poner Algo Pero no sé qué Vale Espera un momento A ver Vamos a mirar La caja fuerte Ahí está Hay una combinación A ver si encontramos La combinación Por algún lado Que normalmente En este juego Las combinaciones Las pone cerca A ver Venga Que normalmente Las dejar cerca Las combinaciones Hay un cajón Que tiene algo No 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 veo combinación Por ningún lado Hay un libro A ver Medicina en la edad media Alguna combinación Alguna combinación O algo Quítale la linterna Qué mejor Si la linterna A ver No No veo combinación Por ningún lado Y esto Está cerrado Calicanto Y aquí en el baño Tampoco 251 Joder A ver 251 Vamos a ver Si en 251 Hay algo 251 251 Vigo Esa llavecita Es una llave de taquilla Vale A ver si cabe ahí Una llave de metal antigua Que sirve para abrir Una taquilla metal Pues bingo, ¿no? 5 de mejora Ya está No hay nada más Espera Voy a quitar la luz Porque a veces que la luz Eso No hay nada más, ¿no? La taquilla Pues eso solo servía para coger Eso Bueno, pues ya tengo ¿Cuántos puntos de mejora tengo? Tengo 22 22 Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Aumentar la cadencia de fuego De la pistola Aumentar la capacidad máxima De munición La pistola No La escopeta Aumentar La potencia del disparo Para causar más daño Son 15 Esta Una de precisión Y una de recarga Le voy a meter A la escopeta La El sofusil no me convence mucho El revólver Que es la magnum Esta Una de precisión Para ajustar bien Me quedan 11 Pistola Calencia de fuego Máxima de munición Venga, hay una de precisión Ahora La pistola final Como es la que más munición te dan Pues es la que interesa mejorar Bueno, pues por aquí todo he hecho Me sigue faltando Una llave de candado Porque ponía que eran 3 Vale Piso 6 Pues nos vamos a ir Ah, que no podía bajar ahora Jaja Pues vamos al piso 5 No, por ahí no puedo pasar Y puedo Oye, voy a mirar un momentito aquí A ver Estas son las habitaciones del principio A ver si va a estar aquí La cajita con el candado Es que no me acuerdo, macho A ver Mira No, pero eso ya Nada Eso ya se vio Vale, donde venga Donde veamos la mano Sabemos que tenemos que utilizar la cámara A ver Lo que busco es la cajita del candado Vale Todo esto está hecho 6, 7, 4, 9 Por aquí Perfecto Pues aquí no está Es que no recuerdo dónde la he visto El problema es ese Que no recuerdo dónde la vi Vale Todo esto está explorado de sobra Claro, aquí es donde empezamos Nuestra habitación Eh, eh ¿Y el baúl este? Mira lo que hay ahí Una cosima Pues mira A ver Aquí no la verdad Está el baño cojonudo, eh De limpio Porta plumas corriente He tirado Los lápizes que había No hay nada, ¿no? ¿Eso qué es? El móvil no tiene batería Correos Eh, el cajón de abajo A ver el cajón de abajo Que a lo mejor con la tontería Parece que empieza con una pistola ¿No? Una caza Y aquí Que esto no sé si lo he mirado Un libro Las paradojas de mi vida Pues no lo había visto esto, eh A ver Ahora ahí Aquí tampoco, ¿no? Casi se ve peor con la linterna Que si Vale, y por aquí También lo tenía ya Todo arrasado Los cajoncitos También lo miré Sí Bueno, pues me sigue faltando Una caja de las del candado Vale Bueno, pues en tal caso Vamos a dejar el capítulo aquí, chicos Vale Y ya seguimos el próximo día Subiendo al piso 8 ¿Vale? Vale Que puedo guardar aquí la partida ¿Dónde está el punto? Bueno, eso es Vamos Guardado 14 Aplicar Así que nada, amigos Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Yo os mando un saludo Y ya sabéis Nos sigamos viendo por el canal Cuidaros mucho